Ya manito, oye entonces te la llevas, ya está cargada, ¿no? Ya nada más que bien se la lleves, ¿de acuerdo? Y ya está cargada, ¿de acuerdo? Y ya está cargada, ¿de acuerdo? Sí, la verdad es que ahorita que acabamos de abrir nuestra nueva ubicación, que están totalmente invitados, la propuesta que tenemos ahorita es para primavera, equinoccio, flores, y como les habíamos ido adelantando, una de las cosas que queríamos empezar a generar en nuestro menú es el tema floral, ¿no? Estamos en Atlixco de las Flores y lo que queremos es potencializar y poner mejor en Atlixco, ¿no? Y una de las cosas que nos caracteriza son las flores, ¿no? Entonces nuestra propuesta ahorita que tenemos es una pizza que se llama Pizza Fiore, flores en italiano, que lleva una base, no lleva salsa pomodoro como normalmente la lleva, sino una base bianca, que es una salsa blanca de parmigiano, gorgonzola, lleva ajo, cebolla, especias. Esa es la base. De ahí va setas de temporada o en este caso si hay champiñones, champiñones. Y lo más lindo y que la adorna con todo es nuestras flores cometidas, que en este caso optamos por los pensamientos, son ahorita de temporada, y te van a dar un ligero toque como más fresco, como un ligeramente aguacate, ¿no? Esa es nuestra propuesta que tenemos ahorita como pizza, nuestra pizza de flores, que probablemente la vayamos como evolucionando dependiendo de cómo vaya la temporada flora, ¿no? Y otra que tenemos es nuestros clásicos cupcakes, que ya saben, van rellenos de chocolate semiamargo con cold brew, nada más que ahorita tienen notas a, bueno, va con florecitas encima, ¿no? Lleva unas flores más lindas, es justamente la decorada. Nuestra limonada de bugambilia, que es clásica de nosotros, tenemos nuestra limonada de bugambilia, ya sabes cómo es pintada de color, bugambilia muy lindo, que va con extracto de bugambilia, limón criollo y stevia orgánico. Otra de las cosas que tenemos también es nuestra kombucha, tenemos ahorita una kombucha de té verde con lavanda, que también es una propuesta de, esperemos, de flores, o si se va a sequir, pues la verdad ha tenido muchísimo éxito. Y por ahí tenemos un postre estrella que les vamos a ir poniendo. Ahorita nada más les paso un tip, son unos pétalos, pétalos de rosa, pero probablemente sea de castilla, de nuestro hueso orgánico. Bueno, ahorita estamos en 3 Oriente 202, Colonia Centro, ubicación facilísimo, estamos a media calle abajo del mercado, o estamos a calle y media del Zócalo. Hay un bar que es muy conocido, que se llama El Juglar, estamos en el costado de El Juglar, o por donde está parecido. Costos. Los cakes están en $35 pesos, la kombucha la tenemos en $50 pesos, y Pizza Bien Cap, Pizza Fior, $170 pesos. La verdad es que justamente el mercado es lo que nos va marcando, ¿no? Ahorita como les habíamos prometido, queremos meter ya en nuestro menú, ya de diario, porque ya vamos a tener los alumnos, ya vamos a tener las ensaladas, las pastas, esta cosa de Atlixco, ¿no? Además, nuestro pueblo mágico, estamos enamorados de ellos. Y eso nos va haciendo que vayamos evolucionando sobre las propuestas económicas. También otra de las cosas que tuvo muchísimo éxito, y probablemente lo tengamos los fines de semana, son nuestros tramales de flores. Gracias. Gracias.